Hola amigos, bienvenidos a FTV Flowers Tutorials Videos. Mi nombre es Nelson González y soy su host, quien semana tras semana les presentan todas estas composiciones que nosotros vamos haciendo con materiales que conseguimos en sitios de muy fácil acceso para todas las personas que viven en los Estados Unidos y que aquellas personas que viven en Latinoamérica también pueden conseguir en sus regiones de una manera muy sencilla, muy práctica para activar la creatividad. Hoy tenemos esta hermosa composición floral que les voy a ir mostrando donde hay la manera de cómo presentar tazas con estas lágrimas distintas que nos ayudan a darle ese toque especial para cuando las personas van a hacer una fiesta de té, cuando las señoras quieren sorprender a sus amigas, una tarde cuando las inviten a tomar el té y el café, esto puede ser un perfecto centro de mesa para esas mesas de amigas, puede ser un regalo de cumpleaños o un regalo del día de las madres que están muy próximos a venir. Entonces esto es un vídeo súper sencillo, van a ver el paso a paso de cómo creamos esta composición. Es algo muy fácil de hacer, solamente tienen que tener los elementos indicados, un poquito de creatividad y es muy pero muy muy económico para ustedes. Así que si ustedes lo quieren realizar, lo que más tiene es técnica floral, buen gusto y se puede vender a un muy buen precio para aquellas agencias que de repente andan buscando esas ideas y esas cosas distintas para poder presentar para el día de las madres. Esto es una de esas ideas que nosotros estamos proponiendo para el 2019 porque es súper práctico, súper sencillo de hacer a muy bajo costo y verdaderamente también se hace en muy poco tiempo. Estas tres composiciones que están acá las armamos en menos de 15 minutos y ustedes no lo van a ver completo en el vídeo porque siempre lo hacemos en cámara rápida para que todo sea mucho más amigable. Quédense con nosotros y si les gusta comenten, denos like. Esto es Flowers Tutorials Video y el desarrollo viene a continuación. Como lo vieron al principio del vídeo, hoy vamos a hacer estos centros de mesa para una fiesta de té muy especial. Es un cumpleaños número 2 y necesitábamos unos acentos decorativos para lo que vendría siendo el punto principal de la torta. Para ello realizamos estos arreglos que definitivamente conseguimos unos envases súper especiales. Estos envases los compramos en un mayorista que nosotros tenemos en la ciudad de Miami que son nuestros amigos de Champs Hill Flowers y aquí conseguimos una variedad de envases como este que para mí son muy bonitos, muy novedosos y sobre todo son diferentes. Te dan este toque armónico cuando andas buscando para esas fiestas de primavera, de jardín, que quieres ver algo distinto. Entonces esto definitivamente es una buena opción. Tenemos nuestro esfuma floral de los amigos de Esfidro Oasis que en esta oportunidad la vamos a trabajar. Dentro de cada una de las composiciones de las tazas tenemos estas hermosas flores que fueron adquiridas en la cadena Sam's Club. Vamos a trabajar hoy no solamente con gerberas y rosas bebés que van a ser las que vamos a incorporar en la celebración, sino que también le vamos a dar unos toques especiales con algo que ya les voy a mostrar que ustedes vieron al principio del video y ya les voy a ir mostrando en el momento en el que nos vayamos a trabajar. Vamos a comenzar colocando dentro de las bases lo que vendría siendo la espuma floral y comenzamos a trabajar. Una vez que terminamos de colocar toda la jitsu, apila todo el jitsu en todo el borde de nuestras tazas, entonces comenzamos a colocar las hermosas y delicadas rosas bebés. Estas fueron adquiridas en la cadena Sam's Club y comenzamos haciendo nuestro respectivo corte diagonal para empezar a armar la delicada y bonita composición que decidimos hacer para el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez que concluimos los tres medios topiarios para complementar las tazas, fíjense que yo coloque en esta que está por aquí colocamos uno de los botones de rosa y en este voy a colocar otro más. Y casi siempre estos paquetes traen muchos botones de rosa sin abrir. Es una composición muy delicada, muy femenina y ayuda para el tema de lo que vamos a estar usando. Ahora, como les comenté al principio del video, les quiero mostrar lo que usamos para darle ese toque muy especial y diferente. Estas son unas varas que las compré en Michael's tienen este toque muy especial porque parecen como lágrimas y es lo que vamos a incorporar a la taza para que se vea completamente moderna, bonita y con ese toque delicado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros dividimos las lágrimas que tenemos dentro de la vara, cada vara trae como tres ramilletes y los vamos a dividir, los colocamos en el medio de la composición de nuestra espuma floral y se coloca para los lados. Cuando ustedes lo vayan a poner en la mesa, en el sitio donde lo vayan a ubicar, esto es lo que les termina de dar ese toque distinto como que si verdaderamente la taza tuviera un rocío, gotas de lluvia cerca y te da esa apariencia perfecta de bosque encantado. Dependiendo donde tú ubiques la taza dentro de la mesa, entonces colocas las lágrimas hacia un lado o hacia el otro. Hay otra opción que es que puedes utilizar, les voy a mostrar la otra opción con la siguiente taza porque de esto se trata de que ustedes puedan tener diferentes opciones como presentar los arreglos. Esta otra opción es muy bonita también y nos tiende a ayudar bastante porque te entrega una visión distinta del arreglo. Te da este toque sofisticado, de luz, creativo y diferente. Y eso es lo que siempre buscamos acá en Flowers Tutorials Videos, que ustedes tengan opciones, que alimenten la creatividad, las posibilidades de lo que pueden hacer con sus manos, con recursos que pueden conseguir en diferentes sitios, no solamente en mayoristas o tiendas de comercio especializados. Fíjense que cuando lo colocamos de esta forma incluso pueden llegar a aparecer alas de mariposa que las tienes allí presentes en la taza y te ayuda un poquitico más. Y les voy a mostrar finalmente con la otra taza y la otra opción que pueden utilizar, que es colocarlas todas juntas desde un lateral y que estén alrededor de la composición. Entonces, ustedes lo van determinando y lo van haciendo en función del espacio del sitio donde ustedes vayan a colocar este regalo, este arreglo. Una de las cosas que les quería decir es que finalmente esto también puede ser una bella propuesta de regalo para el día de las madres, aquellas mamás que de repente les encantan esos detalles y esas cosas diferentes. Y si ya ustedes tienen años regalándoles lo mismo, entonces les pueden regalar una composición como esta, llena de detalles, completamente distintas, que va a hacer que esa mamá sienta ese regalo muy especial. Y luego vamos a fijar dentro con la misma espuma floral y luego terminamos de cerrar la composición. Tienen tres opciones distintas de cómo presentar el regalo, de cómo darle un volumen y una creatividad diferente. Esa es esta que tienen acá, aunque voy a probar porque creo que me gusta más el efecto que te da, que te queda ladeado. Porque hacia arriba se ve como muy cesta y no es la línea de lo que queremos, ya la taza es el punto distinto. Así me gusta muchísimo más. Se ve como la espumita del café o del té, se salió de lleno. Miren qué belleza de composiciones, todas con los mismos materiales y les voy a decir que lo mejor de todo esto es lo económico que fueron estos arreglos. Solamente los hicimos con un paquete de rosas bebés, medio paquete de gypsum y siquiera usamos un paquete completo. Una sola panela de espuma floral que fue dividida en tres partes por donde viene marcada la panela de espuma floral. Solamente dividimos en tres y las tres tazas que es, si se quiere, lo más costoso dentro de todo que serían los envases. El talento y la creatividad que colocan ustedes inspiradas por estos videos tutoriales que nosotros les damos semana tras semana. Mi nombre es Nelson González y fue todo un placer acompañarlos en este tutorial de Flowers Tutorials Video. Con esta bonita composición que ustedes pueden armar, ya sea para centro de mesa, para un punto de dulces, de torta o para el regalo de vida a las madres. Si quieren más videos como este, coméntenos, denle like y por favor suscríbanse a nuestro canal, activen las notificaciones para que puedan ver todo lo que le estamos llevando semana tras semana. Un placer y que Dios les bendiga.